Bueno Martín, vos sabés que el plasma se constituye muchas veces en muchas oportunidades en una verdadera esperanza para la gente cuya situación que tiene COVID y que están internadas en terapia intensiva es muy grave. Pero desde el Consejo de Médicos de Córdoba han presentado un llamado de atención. Sí, a través de una carta lo hicieron y realmente es sorpresiva esta carta que es firmada por el doctor Andrés de León que es el presidente del Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba. En esta carta que está dirigida al Ministro de Salud de la provincia están denunciando que el plasma que aplicaron en gran parte de los pacientes que contrajeron el coronavirus en realidad no tenía los anticuerpos que decía tener o no se habían realizado los estudios pertinentes para determinar qué cantidad de anticuerpos tenían. Están advirtiendo que el Ministerio de Salud aún hoy está distribuyendo el plasma que no tiene la concentración de anticuerpos que figura en el rótulo de las dosis y que son títulos más bajos que los necesarios para que esta terapia sea efectiva. Es muy grave esto Martín. Exactamente, la situación es muy grave. Allí además aseguran que van a realizar una presentación judicial para que la justicia investigue si hay un delito por parte de las autoridades sanitarias de la provincia de Córdoba. ¿Por qué el Consejo de Médicos hace esta denuncia? Porque los médicos son quienes han establecido y determinan si un paciente debe recibir o no plasma y lo hacen de acuerdo a los anticuerpos que ese plasma tiene. Entonces han aplicado dosis de plasma que ahora se dan cuenta que no tenía los anticuerpos que decía tener y esto ha puesto contra las cuerdas a los propios médicos porque veían que la evolución de los pacientes no era tal. Pero además hay un cuestionamiento que tiene que ver con la situación de las estadísticas, los datos oficiales. Todo eso se desprende de esta carta que reiteramos en la mañana de hoy ha dado a conocer el doctor Andrés de León que es el presidente del Consejo de Médicos de Córdoba y que además va a llegar a la justicia. Han pedido una reunión con el Ministro Cardoso para solucionar este problema y que se convoque de manera inmediata a la Comisión Provincial de Sangre y además señalan en esta carta que ponen en conocimiento de la Fiscalía esta situación porque se han desarrollado conductas que por acción u omisión podrían entrar en colisión con las normas del Código Penal por haber puesto en riesgo quizás a los pacientes por haberla administrado. Un tratamiento que tenía que actuar para determinada situación y que ahora por este tema no saben si ha actuado o no. La denuncia es muy grave, la están haciendo los médicos, es información incipiente que se acaba de conocer a partir de esta carta y que vamos a seguir desarrollando, por supuesto esperando también las respuestas de la provincia ante esta situación. Hasta ahora el plasma vanina es el único tratamiento efectivo que se ha demostrado ante el coronavirus, al menos como un paliativo. Y bueno, situaciones como estas empañan todo lo que se ha hecho hasta ahora, ¿no? Nos deja muchas preguntas esta carta que lo vamos a estar consultando más adelante al doctor Andrés de León.